La gente lo podría malinterpretar pensando que compró a Frida. Es verdad, no lo había pensado de esa manera, oye Magdalena y si Frida tiene familia. No lo creo, si así fuera Adata me lo hubiera dicho. Tengo miedo Magdalena no quiero que me quiten a mi pequeña. Eva no sabe que Frida tiene un hermano, podrá Alex recuperar a Frida.